Sí, gracias colega, justamente acaba de concluir el desfile acá en esta zona del oriente del país y qué placer conversar con una orguinera más, con la viceprimera ministra de Cuba, Orguinera, María Chatman, que nos está acompañando en esta fiesta del proletariado mundial. Así ustedes ven la fiesta como está, hemos visto un desfile multitudinario, una cantidad de personas, orguineras y orguineros todos, un desfile compacto, que con entusiasmo, con la conga, bueno, bailando casino, todos juntos desfilando, a pesar de las adversidades, comentábamos ahora con él, nuestro querido héroe nacional del trabajo, la República de Cuba, el compañero Espinosa, comentábamos con primera secretaria del partido, con el gobernador, cómo el pueblo a pesar de las adversidades está aquí presente, desfilando todos juntos, mostrando alegría, colorido, entusiasmo. Ellos dicen, es verdad que tenemos pruebas, pero pruebas las vamos a resolver nosotros, tenemos que trabajar duro con el combate diario, pero aquí están orguineros y orguineros, cubanos y cubanos poniendo a la patria mano en el corazón. Oiga, muchas gracias. Entonces nos sumamos todos a esta gran fiesta del proletariado mundial. Así devuelvo la señal a los estudios centrales. Buenos días. Buenos días. Buenos días.